Primero, antes de hacer alguna manifestación respecto a la compra segura, por ahí también es importante decir que uno aprovecha este Cyber Monday, el Black Friday, o sea la oportunidad de baja de precios que sea, para verificar que efectivamente sea una rebaja en el precio. Porque hemos observado que muchos vendedores, muchas empresas, lo que hacen es subir los precios los últimos días para después informar un descuento que realmente no existe en lo que es realmente el precio de ese producto. Entonces uno por ahí piensa, oh, hay 20% de descuento, pero si ve el historial de precios, en realidad subieron los precios los últimos días para después volver a bajar ese precio y tener en realidad siempre el precio histórico, el mismo precio histórico. Por lo tanto es bueno, hay páginas, en este momento no la recuerdo bien, pero si uno la googlea, hay páginas que se dedican exclusivamente para ver el histórico de precios de X producto, de lo que uno esté buscando, entonces ahí puede ver si realmente los últimos días subieron como para poder uno autoasesorarse y ver que efectivamente ese descuento sea un descuento sobre el precio real del producto. En cuanto a la seguridad, es muy importante si se compra por plataformas, como la más usada que hoy en día es Mercado Libre. Ver las puntuaciones que tiene el vendedor, los comentarios, así uno sabe que no es un vendedor que se dio de alta los últimos días para intentar realizar alguna maniobra fraudulenta, que no tenga ventas, que no tenga comentarios, que no esté puntuado, que no esté en el ranking. Eso es muy importante, ver, uno busca una heladera, encuentra el precio que quiere y cuando cliquea, ver que el vendedor, viste, que te ponen las estrellitas, cuántas ventas tiene, tiene una barrita con diferentes colores, donde el rojo es porque es un mal vendedor, después va subiendo hasta verde. Es muy importante ver eso, es verificar todo al 100% para uno saber y estar tranquilo en contra de la compra. Si compra fuera de una plataforma, ver que la página es la oficial, en lo posible, o en todo caso, siempre hablando por internet, que es donde existen los problemas. Verificar que esa empresa exista, que esté inscripta, sobre todo eso. Google ARRE no es muy difícil. Y lo otro es si compra mediante Facebook o Instagram, muchísimo cuidado por ahí, muchísimo. Y como decimos todas las veces, vengan y nosotros las verificamos acá en la compu. Vemos si el vendedor, que sea de Facebook, Instagram, de una página o de algún vendedor en Mercado Libre, nosotros podemos ayudar a la gente, miramos y vemos que realmente exista lo que uno está comprando y que después no tenga una sorpresa. Después, en cuanto a compras más en el lugar físico, eso tampoco es muy difícil de verificar. Generalmente no hay mayores problemas. Los problemas son cuando las ventas son fuera de local, mediante vía digital, internet. Siempre hay que verificar que uno está comprando en un lugar que existe realmente y que se dedica a vender y que lo hace habitualmente. Después, los datos los va a pedir seguramente la página de internet. Y si estamos entrando en un lugar seguro, no va a haber problemas. Ahora, si no sabemos dónde estamos entrando o es mediante Facebook o Instagram, y te lo pide una persona, valga la redundancia, una persona física, personal, a los datos, y no te la estás ingresando en ninguna plataforma, ojo, ojo con dar todos los datos ahí. No te van a pedir mediante un chat o pasame tus números, pasame el código de seguridad, o ya sea de una tarjeta o los de la cuenta. No, ahí no, vénganse acá, asesórense. Porque después tenemos las denuncias y es por ahí imposible ubicar, o inclusive si hacen la denuncia penal por ahí hasta es muy difícil para la justicia lograr dar con ese delincuente. Entonces, verificar mil veces, si es necesario, a dónde está comprando uno. Y si sigue teniendo dudas o no ni siquiera sabe cómo verificar, que se acerquen acá. Eso es muy importante. Si después es todo legal, no va a tener problemas ingresando los datos de la tarjeta, lo que sé, yo lo hago como muchísima gente habitualmente, y cuando uno compra bien no existe mayor problema.